Hola amigos, bienvenidos a su restaurante El Zarape. En esta ocasión acompañado de Jesús Alberto vamos a preparar un platillo, pues después de haber disfrutado todas las delicias ricas en calorías durante los meses de las fiestas decembrinas, qué mejor que un tamal mucho, muy saludable. Un tamal de pescado envuelto en hojas de plátano macho y totalmente envuelto en unas láminas muy delgadas de plátano macho. Esto es un platillo muy saludable, sumamente exquisito y totalmente bajo en grasas. Por supuesto, a ver, vamos a ocupar filete de pescado fresquecito. El pescado que ustedes quieran, perico, cabrilla, pierna, atún, el que sea de su predilección. Vamos a ocuparlo, plátano macho rebanado en unas hojas mucho, muy delgaditas. Hojas de plátano que podemos encontrar en cualquier supermercado o si alguien tiene en sus casas, del vecino, pues rapidísimo a tener. Un poco de margarina o mantequilla totalmente baja en grasas, aceite de olivo, sal y pimienta. Unas hojas de papel aluminio para cubrirlo y es todo lo que necesitamos. Por favor Jesús, enséñanos el procedimiento de qué necesitamos para trabajar esto. Vamos a colocar las hojas de papel aluminio. Se le va a poner un poco de mantequilla o margarina. Si esto lo quieren sustituir ustedes por aceite de oliva, lo pueden hacer. Ahora, la hoja de plátano y volvemos a colocar mantequilla o margarina. Y el mismo procedimiento lo podemos hacer, vuelvo a repetirles, con un poco de aceite de oliva. Ahora, vamos a colocar las láminas de plátano macho. ¿Por qué de plátano macho? Por su consistencia. Si ocupamos el plátano tabasco, que le llamamos, es mucho, muy, su textura, su carne, es mucho más blanda. Y esto nos impediría que tuviéramos una buena terminación del platillo. El filete de pescado. En el centro. Y va a quedar salpimentándose. Al gusto. Ustedes pueden agregarle, si desean, un poco de ajo, sal de ajo. Y colocamos otras láminas de plátano macho. Y lo cubrimos. Muy bien. Que quede sellado. Como si fuera un tamalito, que es lo que queremos hacer. Vean qué fácil. Sumamente fácil. Práctico. Esto lo pueden hacer ustedes desde un día antes. Y lo tienen en el refrigerador. Cuando al día siguiente sea la hora de comer. Rapidísimo. Ya lo tienen, lo sacan del refrigerador. Y lo llevan ustedes a su sartén, a su plancha. Y listo. Vamos a colocarla en la plancha con un poco de aceite de oliva. Lo ponemos ahí a una temperatura media. Lo tapamos. Un poquito de agua a la plancha para que vaporice. Vamos a dejarlo 10 minutos por un costado. Después volteamos el filete. Otros 10 minutos por el otro costado. Y estamos listos. Acompañándolos con unos frijolitos negros de la olla. Y un arroz blanco es el platillo más delicioso, nutritivo, práctico. Muy práctico de trabajarlo. Como ya les digo, desde un día antes elaborenlo y van a ver qué ricura. Vamos a esperar unos momentitos para que se nos cocine. Amigos, a ver, vamos a checar. Ya han transcurrido 10 minutos por un costado, 10 minutos por el otro. Y vamos a checar ese tamal de pescado envuelto en unas láminas riquísimas de plátano macho. Imagínense el sabor. El pescado fresquecito. Las hojas de plátano y esas láminas de plátano macho con mantequilla. Nada más que ricura. Vamos a... A ver, enséñanos, Jesús, cómo quedó eso. Vean más, qué deleite. ¡Guau! Vean ustedes, muchachos. Vean, por favor, qué ricura para que presenten ustedes en su casa con una copita de vino blanco. Este tamal de pescado con un sabor exquisito de plátano macho. El olor es increíble. No se les olvide, si ustedes quieren probarlo, vengan a su restaurante Zarape. Si no está en la carta menú y si no lo sacaron en el bufet, ustedes díganle, lo vi en Orla TV y quiero que me lo preparen igual. Y así se los vamos a preparar. La copa de vino va por cortecida de la casa. No se les olvide, quieren hacer su reservación en el 12-225-20. Feliz año 2015. Salud.